Recuerda suscribirte al canal de Twitch para apoyar este contenido. Directos diarios y enlace en la descripción. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Me aparece una palabra y yo la tengo que dibujar. En 90 segundos. Y vosotros tenéis que adivinarla. Sencillo. Soy una persona de ciencias. Soy probablemente la peor persona dibujando de la historia. Me tenéis que ayudar. Dadle imaginación. Podéis hacerlo. Dadle imaginación. Podéis. Confío en vosotros. Le doy. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ay, Dios mío. No se va a entender nada. No se va a entender nada. Vale. No se va a entender nada. Suspid과. No se va. Pero ¿por qué le gets this? No se va a entender nada. No se va a entender nada. Yo no. No se va a entender nada. No. ¿Pero por qué le he hecho estos ojos? Tiene cara de que se va a morir ¡Santi lo ha adivinado! Era peli roja Era Samantha, ¿eh? Reptiliana ¿Cómo que reptiliana? Siguiente Ok Esta tengo que ser muy preciso Tengo que ser muy preciso Bueno, sabéis lo que es, ¿no? Vale, y ahora Era sencilla Era sencilla Era sencilla Bueno, las pilláis fácil Soy inteligente Roldi le ha adivinado Teja Joder, menuda casa, ¿eh? Menos mal que no vivo ahí Con mayúscula o minúscula hay que escribir, da igual Quedan dos rondas Hostias Hostias Pero no se me cancele en esta, ¿eh? Vale, creo que ya sé cómo lo voy a hacer Esto no va a ser fácil Espera Espera, espera, espera Un momento Joder Qué triste, tío Eh, bueno, vale Y ahora Lo importante Bien, bien Joder, me voy a dejar de terminarlo En un... En un... ¿Habéis visto en mi palmera? Excepcional Tifón Vale No la habéis adivinado en vuestra puta vida Lo siento, ¿eh? Se me da muy mal Se me da... Esto va a ser lamentable Esto va a ser lamentable Pido perdón Pido perdón Adiós mío Joder, bueno, no estaba tan mal No estaba tan mal Y yo soy muy rápido Nos queda una, ¿no? Enhorabuena, Cristian A ver, continuar Vale Hostia Vale Esta sí es difícil, ¿eh? Esta es un nivel más Esta es un nivel más de dificultad Es un nivel más de dificultad Hostia Se me ha ido Eh... Control Z Ah, y Control Z Perfecto Tenemos aquí Tifón Hostia Para el Tifón Mucho Sí Doctor O Thorder Tifón Has Tifón Tifón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Basketball, defensor, pichichi. Era brazolete, era brazolete. Arquero. Tiene alitas de pollo por manos. Y el ganador ha sido Christian RR1 con 61 puntos. Enhorabuena. Venga, vamos a intentarlo. Temática Rocket League. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no, de Rocket League. Me parece bien. Me parece bien. Tengo que escribir la palabra aquí, ¿no? No se ve. Vale, vale, vale. A ver si puedo. A ver si puedo hacerlo, ¿eh? A ver si puedo. A ver si puedo hacerlo. Madre mía. Espera. Empieza uno, empieza uno, empieza uno. Es que hacer coches es dificilísimo. Madre mía. Vale. Vale. Y ahora... ¡Eso es! ¡Es turbofilia! ¡Es turbofilia! ¡Es turbofilia! ¡Correcto! ¿Habéis visto mi turbo? ¡Qué bien me ha quedado! Esto es un coche enamorado del turbo. El Fennec, ¿eh? Me ha quedado bien este Fennec, ¿eh? Deberían de introducirlo dentro de Rocket League. Parece un Breakout. Bueno, bueno. Tú sí que pareces un Breakout. A ver esta. Las perspectivas... ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero cómo que...! ¿Cómo que esto es un Flip Reset? ¿Cómo que esto es un Flip Reset? ¿Qué tipo de composición abstracta? ¡Pero bueno! ¡Estáis enfermos! ¡Estáis enfermos! Esto es como el que dibujaba la dignidad, ¿no? En los Simpsons. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Top공! ¡Sa期! ¡Ba bijís! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como la Z esa me iba a volver loco, he puesto Squishy solo. Tendría que haber puesto las dos. ¿Eso qué tiene de Squishy? Porque Squishy Muffin es un jugador que se llama Squishy Muffin. Entonces, Muffin de coche. Picasso en esto. Pampara Rusty. Esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil. Esta es fácil, ¿eh? No me habéis dado tiempo. No me habéis dado tiempo. Era estrupa. Era estrupa. No me habéis dado tiempo a ponerle la mirada de jugón. No me habéis dado tiempo. Es igual. Es igual. Este es estrupa. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual que él. Es igual que él. Es igual que él. Bueno, y ahora la última. Y ahora la última. Queremos el emoticono de estrupa. Me he metido en un jardín, ¿eh? Esta no es sencilla. Pero. Pero. Pero si no he podido ni pintar ni un puto pez. Si no he pintado ni un pez. Si no he pintado ni un pez. Pero tenéis, tenéis hacks o algo. ¿Tenéis hacks? Pero qué capacidad de abstracción. Ha quedado primero The Horror empatado con Ángel Caído. Enhorabuena. Hoy ha estado bien. Ha estado divertido. Otro día jugamos un poquito, si queréis. No. ¡Gracias. Gracias.